Usualmente cuando me preguntan cómo estoy, la respuesta es como la mierda, pero no puedo decir que estoy como la mierda porque no tengo una buena razón para estar como la mierda. Y si digo que estoy como la mierda, luego dicen ¿por qué? ¿qué pasa? Y yo les digo, no lo sé, por todo. Así que en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente digo estoy genial. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video de Primer Plano. En esta ocasión, como ya lo vieron al principio, vamos a hablar de una de las mejores series que ha producido Netflix y que de hecho fue de las primeras que empezó a producir. Me refiero a Boyack Horseman. Recientemente salió su quinta temporada y con esta nueva temporada, vaya que sí salieron muchas cosas a la luz en cuanto a nuestro personaje principal, que es Boyack. Pero para hablar sobre esto, tenemos que recurrir primero a una breve sinopsis sobre de qué va esta serie. Boyack Horseman nos cuenta la historia de Boyack, es un viejo actor de Hollywood, quien tras un éxito que tuvo en un show de los noventas, que tiene un estancamiento en cuanto a su carrera. Y vaya que sí tiene bastantes problemas existenciales, debido a varios traumas que tuvo durante su infancia con su familia. Además de esto, Boyack está acompañado de varios personajes o varios de sus amigos, los cuales van desarrollándose a lo largo de estas temporadas. Principalmente podemos ver el caso de Diane, de Toad, del señor Peanutbutters o de Princesa Caroline. Si bien estos personajes en algún momento te puedes identificar con ellos, la serie toma un humor negro bastante fuerte, hasta un punto donde te llega a deprimir cierta narrativa de los capítulos, vaya ciertas circunstancias, tienden a ser bastante tristes y a provocar esta sensación de depresión o de tristeza en el espectador. A lo largo de esta serie vemos que Boyack Horseman toma muchas decisiones que a lo afectan en su vida personal de una manera bastante fuerte, lo cual ocasiona alcoholismo, depresión, entre otros trastornos, y que poco a poco sus amigos van siendo víctimas también de esta forma de ser de Boyack Horseman. Aquí tomaremos un poco de spoilers para poder explicar lo que fue la quinta temporada, pues en esta quinta temporada vemos como todo lo que ha pasado a lo largo de estos cuatro años tiene una cierta repercusión actualmente en Boyack. Por ejemplo, lo que son las muertes de sus amigos Herb Casas, de Sarah Lynn, además de otra situación que le pasó con la hija de una de sus amigas durante la segunda temporada. Ahora entrando en contexto, vemos en esta nueva temporada a Boyack trabajando en una nueva serie, en una nueva producción, la cual poco a poco va asimilando o relacionando con su vida personal, pues este personaje tiene ciertos conflictos, los cuales lo llevan a Boyack a confundir tanto su vida personal como la vida del personaje. Por otra parte vemos la situación de Diane con el señor Peanutbutters y la historia de Princesa Caroline que quiere adoptar un bebé. Pero el punto central de este video, de esta serie, es la historia de Boyack. Boyack para, vaya, para variar, se relaciona con su coprotagonista de esta serie y pues empiezan a formalizar ahí como una especie de relación, vaya, hasta que en cierto punto Boyack sufre un accidente durante la producción de esta serie, lo cual lo lleva a volverse adicto a los analgésicos. Pero en este punto Diane, quien es su mejor amiga y que ya lo comenté, es uno de los personajes principales, se entera de lo que pasó con la hija de la mejor amiga de Boyack, este momento bastante incómodo, y lo lleva a formar parte de uno de los capítulos de esta serie para demostrarle a Boyack que ella está enterada de esto y que pues realmente se siente mal de que Boyack no le haya contado al respecto, pues es supuestamente su mejor amiga. Además de esto vemos otro capítulo donde tenemos a la hermana de Boyack, Holy Hawk, que lo va a visitar y accidentalmente por una situación que ella tuvo un trauma que desarrolló debido a la madre de Boyack que la estaba drogando para que pudiera adelgazar, ella tira estas pastillas de Boyack, lo cual los lleva a buscarlas y que Boyack admita esta codependencia que siente por estas pastillas. Pero al momento de llevarla al aeropuerto, Boyack se siente bastante mal y decide provocar un accidente para lesionarse y que nuevamente les receten estas pastillas. Aquí en este punto vemos que la adicción por estos calmantes de Boyack va aumentando hasta el punto en que comienza a confundir la realidad de la serie con su vida personal, como ya lo vimos en un principio, pero aquí poco a poco comienza a confundir lo que son la vida personal con la vida de su personaje. Mientras Boyack grababa un capítulo de su segunda temporada y estaba con esta adicción tan fuerte, vemos que empieza a sofocar a su coprotagonista hasta un punto donde todos se preocupan y empiezan a ver que si esto se filtra puede ser un escándalo bastante fuerte para la serie y que sería algo muy trágico para todos. Boyack no se entera de esto hasta que después le enseñan el video de lo que pasó. Finalmente Boyack y Dayan deciden que Boyack tiene un problema bastante fuerte, así que lo internan en un centro de rehabilitación para que ayuden a Boyack. Es aquí donde vemos pues un final, una conclusión a todos estos problemas donde Boyack llega al punto donde toca fondo y decide pedir ayuda y aquí finalizamos con esta quinta temporada. Pese a que esta temporada maneja bastantes cierres a la vida de Boyack, vemos también un capítulo especial dedicado al funeral de la madre de Boyack, pues ella era uno de los principales lastres que tenía Boyack de su vida, pues ella fue quien ocasionó muchos de los traumas que él tiene junto con su padre, ver a Boyack durante 25 minutos hablar en el funeral de su madre, es un tema bastante fuerte, es de hecho mi capítulo favorito porque habla mucho sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo insignificantes que somos todos igual para las personas y cómo queremos ser reconocidos. Si lo analizan bien este capítulo es bastante triste, bastante... no sé cómo decirlo, para mí se volvió mi favorito porque toca temáticas que me hacen identificar, como a muchos supongo yo, sobre el hecho de querer ser reconocidos por una persona y que al momento de que se van realmente tenemos una expectativa de esa persona de que algún momento va a ser una persona distinta y que al final no se van a hacer las cosas que nosotros pensamos y que eso es lo que realmente nos pone tristes con la partida de esta persona. Las crisis existenciales de Boyack Horseman realmente te hacen identificar con situaciones de la vida que en algún momento llegas a sentir, así que pues si ustedes tienen ganas de ver un humor negro bastante deprimente y pues digamos con una crítica social a la vida de Hollywood, Boyack Horseman es su serie y si están en el caso de que se han deprimido realmente no la vean. Así que amigos, si a ustedes les gusta Boyack Horseman o les gustó esta temporada, comenten por favor aquí abajo con qué personajes se identifican más. Por mi parte esto es todo, yo soy Mike Lennon y nos estaremos viendo en el próximo video de Primer Plano. Los invito a suscribirse, darle like y compartir el video con sus amigos. Bye.